Funcional en cualquier tipo de trabajo, así es el Inno Dutro City, el nuevo camión liviano de la marca japonesa que puede adaptar su chasis para diferentes aplicaciones. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Raboleda y hoy con ustedes el camión liviano ideal para mudanzas, empresas de alimentos, paqueteo, entre otras funcionalidades. El sector de transporte liviano es uno de los más importantes de la economía nacional, razón de peso para que la marca japonesa Hino haya tomado la decisión desde el año 2008 de ensamblar una parte de su portafolio en la planta de Cota en Cundinamarca. Precisamente vine hasta Cota en cercanías de Bogotá para conocer el nuevo Hino Dutro City, un camión que cuenta con un chasis liviano que se caracteriza por su funcionalidad, pues permite adaptarlo a diferentes aplicaciones y líneas de trabajo, como por ejemplo ponerle estacas, adaptarlo a un furgón seco o refrigerado, ponerle un tanque o un planchón o incluso una gruja. Teniendo en cuenta esto, este modelo es ideal para empresas del sector de alimentos, mudanzas, paqueteo, minería, mantenimiento, carga viva, entre otros. Empresas que seguramente han encontrado en este modelo un aliado muy importante. Entre las promesas de la marca del grupo Toyota con camiones como el nuevo Dutro City están las de ofrecer rentabilidad gracias a la combinación de un motor de gran desempeño, una nueva caja de cambios que genera bajo consumo de combustible y también bajos costos de operación. Adicional a esto, más seguridad y confort para los operarios. En su nueva configuración, este modelo presenta ahora una cabina con diseño tipo gota de agua que hace que reduzca la fricción con el aire y por supuesto que mejore el rendimiento de combustible. Además, estrena parrilla con el emblema de Gino grande centrado en la parte superior, cuyo diseño refuerza la seguridad y la rigidez de la cabina al absorber impactos en caso de colisión, protegiendo así de lesiones a los ocupantes. Otro aspecto que se suma en el tema de seguridad es que los parales son más angostos, lo que minimiza los llamados puntos ciegos. De igual manera de serie, en todas las versiones, el Gino Dutro City cuenta con exploradoras para ofrecer mayor visibilidad y las luces principales son graduables en profundidad. El acceso a la cabina del Gino Dutro City ahora es más sencillo, gracias a una mejor apertura de las puertas y a una ampliación de los peldaños. Y al interior, la comodidad para Gino es súper importante, cuenta con detalles como por ejemplo este, miren, yo puedo abatir la palanca para tener una mejor movilidad en el interior de la cabina y por supuesto, pues el volante es muy ergonómico, de hecho es telescópico, yo lo puedo ajustar en diferentes posiciones. Además, se complementa con radio Bluetooth, las sillas son abatibles, cuenta con inmovilizador, los vidrios son eléctricos, trae bloqueo central, alarma de reversa, display con información de consumo de combustible al instante y acumulado y alerta en modo eco. Eso sí, el aire acondicionado es opcional. Ahora les voy a contar acerca de sus especificaciones. El nuevo Gino Dutro City viene con rines de 17.5 pulgadas, las suspensiones de ballestas semi-elípticas con barra estabilizadora en el eje delantero y de muelle auxiliar en el eje trasero. Su largo carrozable es de 4.435 milímetros, mientras que su capacidad de carga bruta es de 4.985 kilogramos, con un peso bruto vehicular de 7.500 kilos. Mide 6.120 milímetros de largo, 1.995 milímetros de ancho, 2.240 milímetros de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 3.430 milímetros. Su radio de giro es de 6.2 metros. Y con respecto al corazón de este modelo, se los voy a mostrar. Es muy fácil. Cuenta con un motor Hino turbodiesel de 4 litros, 4 cilindros, con intercooler e inyección Common Rail, el cual desarrolla 148 caballos de potencia a 2.500 revoluciones por minuto y 421 newton metro de torque a 1.400 revoluciones por minuto. Asociado a una transmisión manual I-SIM, desarrollada por el grupo Toyota de 6 velocidades. En cuanto a seguridad, de serie cuenta con sistema antibloqueo de frenos, dirección hidráulica, frenos hidráulicos ABS y cuenta con el asistente arranque en pendientes IS Start, que resulta de gran utilidad en ciudades con subidas de alto grado de inclinación. La marca ofrece una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros en este modelo, lo que primero ocurra. Y viene con el Hino Connect, el llamado copiloto virtual, el cual permite conocer y mejorar los procesos de operación de cada Hino. El Hino Connect es un acompañamiento 24-7 con servicios como centro de soluciones para conductores, seguimiento y estudio de rutas y localización, historial de registro de la actividad, informes de desempeño, hoja de vida del vehículo para el momento de reventa, entre otras funciones, las cuales ayudarán al propietario a sacar el mayor provecho del vehículo, disminuyendo sus costos de operación. Y para los que quieran conocer más acerca de la serie Dutro de Hino, la marca japonesa cuenta con amplia red de concesionarios y talleres a nivel nacional.